Desde que tú te has ido, desde que te has marchado Mis manos tienen frío Por no tener tus manos Desde que tú te has ido Desde que me he quedado En esta casa nuestra Es que me falta algo No sé si es el aire, no sé Si es la luz Pero cuando miro amor Sé que me faltas tú Pero cuando miro amor Sé que me faltas tú No sé si es el aire, no sé Si es la luz Pero cuando miro amor Sé que me faltas tú Pero cuando miro amor Sé que me faltas tú Así pasaba Ignacio Mastro Viacobo ¿Cómo le va, maestro? ¿Cómo se siente? ¿Mucho en orden? Más liviano Más liviano Mucho equipaje, ¿no? Y más con lo que nos contó Apenas arrancamos con la canción Exactamente, así arrancó el viaje Así arrancó toda esta gira Bueno, estás un poquito mejor Sí, sí, sí Como les decía Haber podido cantar esa primera canción Que tenía tanto que ver Y que pude elegir también Para ser primera Tuvo mucho que ver Así que feliz Feliz de poderlo haber hecho Buenísimo Bueno A ver Chili Fernández ¿Cómo? ¿Lo votó o no lo votó? No lo voté Buenas noches Buenas noches No lo voté Me encantó O sea En lo que vos haces Que es folclore O lo que venís presentándonos Está súper correcto Desde mi humilde punto de vista Pero La sentí como muy plana esta vez A esta canción Nada Pero me encantó Igual Estuvo muy bien Bien, gracias Gracias Román ¿Lo votó o no lo votó? Sí, lo voté Lo voté a Nacho Primero que nada Admiro la fortaleza Que tenés para venir A participar hoy Después de la pérdida De tu abuela Te felicito Se nota igualmente Que sos una persona fuerte Pero a la vez Tenés esa sensibilidad Que te caracterizó Cantando las dos canciones A mí Me llegó mucho esta canción Te felicito Tenés una voz muy clara Se te entendió todo perfecto Así que nada Nacho Te felicito Gracias Me siento muy identificado Con lo que decís Muchas gracias Nati, Cuchufo Nacho, ¿cómo estás? Bien A mí me encanta tu voz Me encanta tu timbre de voz Siento que tenés un canal expresivo Que está un poco más disponible De lo que vos creés Que la canción anterior Fue muy valiente Lo que hiciste Que la usaste como canal Para poder sublimar Lo que te pasaba Y estuvo buenísimo Y que si eso lo podés hacer En todas las canciones Te va a venir genial Porque tenés presencia Tenés una voz hermosa Que nos enamora A todos Así que nada Me encantás Tenés un re futuro Y te quiero seguir escuchando Sos bárbaro Gracias Ojalá Gracias Muchas gracias Bueno Ha llegado el momento De tomar una decisión Ha llegado el momento Donde uno elige su destino Y de eso se trata Esta etapa Que estás atravesando Vas a elegir entre Todo cambia O esta canción Que acabas de hacer Desde que tú Te has ido ¿De acuerdo? ¿Cuál es la canción Que elegís Y la que te quedás? Bueno Por cuestiones obvias De lo contado Al principio del programa Voy a cargar con La primera canción Siento además Que salió un poco mejor Y bueno El corazón va por ahí Todo cambia Bien Vamos a ver Qué pasa Con la canción Que no elegiste Vamos a ver Señoras y señores El puntaje Que Nacho Ha dejado pasar Y no eligió Con la canción Desde que tú Te has ido Y que el puntaje Y que el puntaje Que el jurado Le dio Es 68 68 68 Bien Vamos a ver entonces Señoras y señores La canción Que Nacho eligió El jurado El jurado El jurado Le dio Por haber cantado Todo cambia El puntaje Es 86 86 Clasificaste Clasificaste Con todo cambia Buenísimo Era lo que esperaba Clasificaste Con lo que tu corazón Te dijo Loco Sí Felicidades Gracias Muchas gracias Fuerzas Para atravesar Este momento complejo Pero bueno Es un regalo Que recibís Es una bendición Ciclo de la vida Así es Ahí va Lo despedimos entonces Con un gran aplauso Chao Señoras y señores Volvíamos